Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Lo bello mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón No volveré a llorar Si siente tristeza En tu corazón Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo podré yo vivir Si siente un frío Tu corazón Si siente un frío Siento abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Si siente un frío Te voy a amar Hasta ya no respirar Tiene un frío Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar